en la celda si lo cambian directamente en la celda el formato hacen un cambio y tienen que volver a hacer el cambio si ustedes hacen el cambio directamente aquí se queda, ya no lo tienen que estar rehaciendo, ahora ¿para qué nos sirve el gran total? pues no nos sirve realmente de nada, al menos que queramos nosotros contestarle a alguien que en los últimos dos años tenemos 1.623 millones de pesos que no nos dice nada, o sea en este caso no nos dice nada si estuviéramos sumando 21, 22 sumándolo, pues si nos diría algo, ahorita no nos dice nada ahora bien, vamos con lo del primer equipo, el primer equipo tenía que hacer grupo funcional grupo funcional ¿para qué? para que observaran primero que nada cómo se distribuye aquí el presupuesto después tenían que agregar función y después tenían que agregar descripción subfunción ¿ok? esta es la tabla que tenían que generar para el equipo número 1 para el equipo número 2 permítanme que no me acuerdo tenían que generar así por ramo es decir yo les dije cuando puedan reciclar tablas recicla aquí vamos a recopiar abajo y ustedes tenían que generar por ramo presupuestario ¿eso qué significaba? tenían que agregar aire y ramo tenían que agregar ramo y luego yo les sugerí siempre cambiar el formato porque se repiten los números y esto genera una tabla sucia ahorita les voy a decir por qué es importante hacer este pequeñísimo cambio de formato esto nos esto nos va a servir para cuando tengamos que este para cuando tengamos que comparar P contra anexo transversal ahora bien esta era la tabla del equipo número 2 una la primera tabla que les decía por favor saquen una tabla por ramo presupuestario que compare 2021 con 2022 también les pedía en ese mismo equipo en esa misma actividad les pedía que lo hicieran pero solamente para el ramo de salud quería que me mostraran todas las URs del ramo salud ¿qué significaba eso? que ustedes tenían que o se saben el nombre de salud o se saben que el ramo salud es el número 12 aquí yo tenían que subir ID ramo o descripción del ramo ponerle 12 o buscar salud y después tenían que agregar UR yo siempre les recomiendo traerse el ID y ahorita van a ver por qué es importante siempre cargar con un ID y lo que quería que observaran aquí eran los presupuestos por UR de la Secretaría de Salud para niños y niñas y adolescentes y algo que quiero que se lleven ahorita en su cabeza es el presupuesto que tiene el CENCIA de 12 mil millones de pesos ¿cómo cambió de 12 a 12 mil millones de pesos? esta sería la respuesta del equipo número 2 ¿ok? si hay alguna duda por favor interrúmpanme hablan su micrófono e interrúmpanme por favor ahora del equipo número 3 el equipo número 3 lo tenía que hacer por el capítulo de gasto para ello tenían que haber previsto haberse dado cuenta que no tenían esta columna y la tuvieron que haber sacado desde un inicio o o bueno darse cuenta que no la tenían y cuando lo iban a hacer darse cuenta que no había cómo filtrar por capítulo porque la base de datos no trae capítulo de gasto ya una vez que hicieron se identificaron esto y si se dieron cuenta o no se dieron cuenta lo que tenían que hacer era otra vez una tabla dinámica en donde se observaran el capítulo de gasto aquí no traigo los nombres pero bueno ya ayer les enseñé cómo se hacía entonces no debe ser un problema este pero bueno aquí lo que lo que íbamos a observar es cómo se distribuye por capítulo de gasto la inversión que se destina a niños, niñas y adolescentes ¿qué nos está diciendo esto? que prácticamente la mayor parte del presupuesto o los recursos que van a niños, niñas se distribuyen a través de participaciones y aportaciones es decir se van a las entidades federativas a nivel subnacional se distribuye esto en el equipo número cuatro tenía que desarrollar una tabla con 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 qué tenía que desarrollar una tabla con el sector educativo si no ¿corroguérmelo nada más? sí sí, es correcto ok aquí tenía digamos como cribilla el asunto porque hablar del sector educativo en algún momento este tenían la duda y decían bueno solamente filtro por ramo el ramo 11 es educación perdón este aquí son de PEMP programas presupuestarios de educación sí este pero sí pero pero educación solamente no es la única dependencia que trae componentes educativos si hablamos de sector educativo el sector trae varias dependencias que tienen que tienen participación en educación entonces solamente ver el 11 es solamente ver un pedacito entonces ¿cómo teníamos que hacerlo? por supuesto que por ramo es un buen comienzo pero mi sugerencia ahí es recordar que tenemos una subfunción o una función que nos hace referencia a educación ¿se acuerdan? y educación está dentro del grupo funcional desarrollo social en estricto sentido ustedes aquí esto era lo que ustedes tenían que hacer en estricto sentido después tener aquí todos los programas presupuestarios ahora lo ideal una vez más yo les repito es que ustedes hubieran generado esta columna la R con la fórmula que les mencioné ayer es más miren esto se los voy a pasar a ustedes se los voy a volver a generar aquí la fórmula era y si hay dudas de nuevo por favor me dicen y este es menor a 10 entonces concatenate es S2 00 U2 sino y U2 mayor igual a 10 U2 menor a 100 entonces concatename 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 S2 un cero y concaten con todos y si no es cierto eso solamente concatename S2 U 2 cierro paréntesis aquí S2 aquí me faltó una coma listo se los voy a dejar formulado aquí nada más en la primera para que lo puedan revisar y lo puedan recordar después cómo se saca esto todos los demás ya están datos al final de la fórmula la pusiste no la pusiste concatenate sino concatename perdón claro es que ya le estoy hablando de tú a la computadora concatenate listo gracias concatenate exactamente ok se los voy a dejar nada más aquí para que lo puedan tener como referencia este archivo se los voy a pasar ahora lo ideal es que siempre carguen con el ID ¿por qué? porque lo ideal también es que aquí se vea esto así acuérdense quitar arreglenla como mejor convenga aquí para efectos de lo que vamos a hacer ahorita a continuación nos conviene tener con el ID todo ok aquí así se ve como se ven los programas educativos del sector educativo para niños niñas y adolescentes esto era el equipo número 4 el equipo número 5 tenía que sacar los programas presupuestarios del de bienestar si no mal recuerdo así es ok entonces esto era esto era de esta manera ustedes tenían que tener saber que el ID ramo de bienestar es el 20 aquí por qué les hago énfasis fíjense les quiero decir también por qué es énfasis en esto bienestar en particular acuérdense que cambió de nombre en esta administración era antes era Secretaría de Desarrollo Social lo que no cambió fue el ID entonces cuando ustedes tienen una base de datos y van a ver que si ustedes unen una del 2018 2017 para compararla cuando ustedes filtren por ramo les va a aparecer ID si meten ID les va a aparecer 20 y les va a aparecer dos filas una que va a decir Secretaría de Desarrollo Social y otra que va a decir bienestar eso se soluciona de manera fácil si ustedes nada más filtran por 20 porque es el que no cambió o si ustedes quieren tener muy limpia su base tienen que cambiarle el nombre de todas las celdas que dicen Desarrollo Social ponérselas con bienestar pero bueno por eso les hago énfasis también en ir aprendiendo los números más o menos de qué van aquí lo que ustedes tienen que hacer es poner ramo 20 y una vez más meter programas presupuestarios ¿qué quería que observaran aquí? que solamente dos programas presupuestarios están etiquetados para niños niñas adolescentes ¿está bien o está mal? ahorita vamos a ver eso con eso terminábamos la parte del anexo transversal ¿ok? ahora tenían que repetir lo mismo pero para la base de datos del presupuesto de egresos de la federación ¿cómo se iba a ver eso? eso era prácticamente el mismo ejercicio solamente que les puse que pegaran P contra P una vez más y lo repito por facilidad para que pudieran determinar este porque son bases de datos iguales no como las de ayer que eran distintas tenían que otra vez lo mismo no recuerdo si es en esta base de datos del P o la de la anexo transversal es que no traía ciclo si no lo traía tenían que haber agregado ciclo tenían también que haber observado que tampoco venía calculado el ID ah miren aquí se lo dejo el ID del programa presupuestario también tenían que observar que aquí sí tenían calculado sí tenían abierto el capítulo con su descripción ¿ok? esas son como cositas detallitos que tenían que haber observado ¿cómo se hacía este asunto? igualito igualito seleccionaban el rango le daban insertar tabla dinámica y así van a ir construyendo todo en ciclo en las columnas quitándole el gran total considerando el monto aprobado aquí cambiándole el formato directamente aquí para que se vea más amigable en el equipo uno yo les pedía grupo funcional bueno descripción grupo funcional les pedía función y les pedía subfunción ¿ok? así es como se veía para el P ¿a dónde quiero llegar? ¿a dónde quería llegar yo con todo esto? ahorita no me voy a tener repitiendo las mismas tablas para el PEF pero que sepan que así se hacía esto este el digamos el asunto de esta de esta actividad con el PEF no tenía realmente mucho chiste esto del PEF lo que lo que porque solamente era pegar dos bases una abajo de la otra y observar esto nada más el objetivo de esta actividad era mostrarles lo que ahora yo les voy a comenzar a mostrar espero ser clarísima voy a hacerlo solamente con un ejemplo porque no me va a dar para hacerlo con todos los equipos pero lo que yo quería que observaran es lo siguiente aquí nosotros estamos observando toda la información del PEF total pero el análisis se enriquece cuando uno ve la importancia que tiene niños, niñas y adolescentes dentro del gasto total ok varias anotaciones la primera vez que toda nuestra base de datos nos está hablando de gasto bruto no gasto neto nuestra base de datos no la hemos neteado eso no lo vamos a hacer en este curso porque ese es otro curso aquí solamente estamos hablando de bruto entonces si nosotros hablamos de inversión en la infancia es sobre el gasto bruto oye esto tiene algo que ver modifican algo solo para hacer esa notación este nada más o sea no debiera cambiar en gran proporción ahora como hacemos un análisis comparado no lo voy a hacer sobre esta mejor dicho mejor dicho si lo voy a hacer utilizando lo del equipo uno pero lo voy a recortar por qué no voy a utilizar todo esto ahorita les voy a decir por qué porque se me hace un desbarajuste y si no no me van a entender lo voy a hacer un poquito más corto para ello lo que voy a hacer es quitarle la subfunción y la función y solamente voy a dejar aquí están viendo mi tablita resumen es la misma de arriba solamente que aquí le quité la función y la subfunción y dejé solamente el grupo funcional pero vean lo que le agregué le agregué el ID y aquí es donde viene la importancia del ID para comparar de manera fácil anexo transversal con el PEP oye Ari ¿se puede integrar en la misma base de datos? seguramente se puede integrar ¿se lo recomiendo? no porque se hace mucho desorden a veces entonces yo le recomiendo mantener dos pero eso sí siempre ser muy ordenados con sus tablas fíjense yo aquí como yo siempre es una costumbre que tengo dividir tablas con algún color o algo y yo llevar el orden de lo que estoy viendo aquí yo dividí para ver que es otra tabla y yo me voy a copiar esta tabla me voy a copiar esta y me la voy a llevar a mi archivo del anexo transversal a las que acabo de generar ahorita me voy a ir a la pestaña del equipo 1 que es donde están ah miren ya había empezado aquí yo aquí aquí les aquí aquí copié en esta fíjense le puse pep total aquí es como si yo hubiera pegado ahorita lo que me traje de allá si lo ven esta tablita es la misma que me acabo de traer de la base total pep total hice lo mismo pero para el anexo transversal como sucedió eso ah pues mira tal cual yo lo que generé copié mi tablita la pedí aquí abajo y solamente le quité le quité lo que no me servía ahorita que es este subfunción y función la dejé en los mismos términos de aquí abajo a dónde quiero llegar con esto vamos a ver cómo se hace un análisis comparado fíjense mi propuesta una vez más lo pueden ordenar como ustedes quieran a mí me funciona mucho llevar orden de lo que tengo pues sobre todo cuando uno analiza grandes cosas entonces yo aquí identifico perfectamente bien que estoy hablando de anexo transversal y pep total ¿qué pasa si yo no los identifico? pues algo me tiene que decir que uno sean 4347 miles de millones y que otro sea 830 o sea uno es más chico que otro indiscutiblemente ¿qué hice yo acá? fíjense yo agarro el anexo transversal agarro esto y lo copio así control c y lo copio aquí ¿qué quiero observar yo con esto? yo quiero comparar qué proporción de el gasto en salud total se le está destinando a niños, niñas y adolescentes voy a contestar aquí esta pregunta ¿qué proporción del gasto total en salud se le está etiquetando a la atención de niñas niños y adolescentes? ¿cómo se aplica esto para otros anexos transversales? igualito si ustedes tienen estas mismas nada más estaríamos hablando de otro anexo transversal ¿cuál proporción del gasto en educación? bueno hacemos un anexo transversal del gasto en no sé cualquier otro algo otro que les sirva igualdad ¿se está destinando perdón? igualdad igualdad ¿qué proporción del gasto en salud se está etiquetando para garantizar igualdad de género? es igualito este análisis igualito aquí yo les pongo qué pregunta estamos contestando solo para que no se me pierdan en el asunto ahora bien bueno ahí está ¿qué tengo aquí? déjame borrar esto voy a borrar esto aquí lo que estamos enseñando ahora mismo lo que les estoy mostrando es cómo hacer un análisis comparado fíjense aquí yo voy a poner millones de pesos porque yo quiero tener mis cifras en millones de pesos ayer les dije que yo normalmente la pongo en el A1 sí ahorita para este ejemplo aquí lo vamos a poner yo siempre tengo que tener colores para llevar el orden de lo que estoy haciendo porque tengo algunas algunos temas con el orden ok bueno yo aquí puse 20-22 solamente vamos para efectos de esto que estamos que quiero ejemplificar les quiero mostrar el 20-22 imagínense que yo quiero conocer estas proporciones del 20-22 yo necesito tener en un solo lugar el PEF y en otro lugar el anexo transversal Ari ¿es necesario hacer todo este rollo mitote que estás aventando? no lo pueden hacer directamente en otra tablita más chiquita o solo hacer el cálculo en una celda a mí me gusta verlo así porque es lo que les quiero mostrar ahora ahora sí viene ¿por qué necesitamos el ID? porque cuando yo voy a utilizar mi fórmula buscar B ¿qué pasa? pasa que puede ser hipotéticamente y no hipotéticamente a veces puede suceder que si yo me pongo a buscar esta celda en mi tabla que trae el gasto total en el PEF si yo hago esto pudiera ser la malísima suerte la mala suerte de que entonces a alguien de Hacienda o alguien que bajó la base de datos se le ocurrió que en vez de vivienda espacio y servicios a la comunidad puso vivienda junto con y servicios y entonces ya no cuadra esto no me cuadra con lo que estoy buscando acá abajo ¿por qué? porque tiene un espacio de más porque tiene un punto de más un acento de más una mayúscula de más una minúscula de menos etcétera etcétera entonces ¿qué es lo que no tiene que cambiar? es el ID por eso hago mucho énfasis en cargar IDS si no le sirven la verdad que están haciendo una análisis está bien no le sirve no lo carguen pero por ejemplo ahorita que quiero unir dos tablas de distintas de distintos orígenes quiero unir PEF con anexo transversal me sirve más tener algo en común entre las dos que indiscutiblemente no tiene que cambiar es decir el uno de acá va a ser el uno de acá el dos de acá va a ser el dos de acá no voy a tener la posibilidad de que entonces acá tengo un espacio de más y acá no y entonces mayúscula minúscula no para eso me sirve el IDS entonces ahora yo ocupo mi fórmula buscar B o en inglés B look up ¿qué voy a buscar? oye necesito que me busques el número dos que significa vivienda y servicio de la comunidad quiero que me busques cuál era el presupuesto total que traía asignado en el presupuesto de egresos y de dónde lo voy a sacar ah pues a ver yo me traje una tabla resumen de mi otra base de datos me la traje aquí y resulta que yo aquí la voy a seleccionar selecciono y ojo columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 esta es mi tabla ¿qué columna de mi tabla donde yo estoy buscando mi información ¿qué columna es la que yo quiero que me bote aquí en celda? Ari ¿quieres la columna 1? no no la quiero porque si yo pongo un 1 en mi fórmula me va a traer el mismo 1 de acá ¿cómo sabes eso? perdón el 2 pues haciéndolo ¿a mí me sirve este 2 aquí? no yo lo que quiero que me traiga aquí es este número este es el que yo quiero que me aparezca aquí vivienda y servicios a la comunidad del 2022 ok entonces ¿qué tengo que hacer? columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 quiero que me traigas lo que está en mi columna 4 aquí lo voy a poner columna 4 ahí está ¿ya vieron? ahora aquí me faltó fija fijar mi rango ¿qué pasa si no lo fijo? a la hora de yo bajar la fórmula mi rango se va a ir moviendo hacia abajo y me va a generar todos los errores de la vida posibles entonces no ¿cómo lo fijo? poniéndole signos de pesitos tanto a la columna como a la fila o presionando tu tecla función y la tecla función 4 ya lo fijé ahí ya fijé mi rango ahora ¿qué otra cosa tengo que fijar? si yo fíjense lo que va a pasar si yo mi celda la copio aquí me parece que no sabe qué está buscando no hay valor ¿por qué? porque yo aquí le puse aquí ya se me recorrió en vez del 2 como yo me recorrí hacia la derecha ya se movió la celda acá yo quería que se quedara aquí ¿qué está haciendo esta fórmula? esta fórmula lo que está haciendo le estoy diciendo oye busca mi vivienda y servicios a la comunidad en esta fila en esta columna de arriba eso es lo que está haciendo mi fórmula entonces cuando el excel busca viviendas y servicios a la comunidad aquí en esta columna A no la encuentra ¿por qué? porque siempre va a comenzar a buscar en la primera columna mi fórmula buscar B entonces ¿qué tengo que hacer para que esto no suceda? si yo me quiero mover hacia la derecha y quiero que se mantenga fija mi columna A ¿qué tengo que hacer? ponerle un signo de pesos solamente a mi columna A ¿ok? entonces ¿qué pasa? ah bueno aquí estoy cometiendo otro error esto era una clase mini clase lo que está pasando acá lo voy a repetir acá lo que yo necesito que me traiga mi fórmula es lo que está en el anexo transversal de niños, niñas y adolescentes que es esta cantidad ¿ok? ¿qué tengo que hacer? pues una repetir toda la fórmula o la siguiente es colocarme en mi rango y subirlo acá mover mi rango bueno no me está saliendo moverlo lo mejor va a ser volver a seleccionar el rango aquí yo le modifico rango selecciono otra vez coincide 1, 2, 3, 4 sí es la columna 4 ay estoy haciendo muy mal chicos perdón aquí necesito yo seleccionar mi esta ahí está vuelvo a fijar vuelvo a fijar mi tabla y ahí está ¿qué me trajo? el 1570 ahora sí tengo mi tablita resumen que me está diciendo por grupo funcional cuánto hay en el PEP y cuánto hay en el anexo transversal este anexo puede ser cuál y el otro anexo estos solamente son para hacer análisis comparados oye Ari entonces ¿a dónde quieres llegar? ¿por qué pusiste el millones de pesos aquí? no lo ocupaste ah porque bien sencillo lo único lo último que se hace es formular todo así yo fijo aquí bajo aquí fijo acá entre aquí y tengo ya mi tablita resumen en millones de pesos ¿qué procede? pues ¿qué quiero sacar yo de aquí? pues la pregunta que queremos contestar ¿qué porcentaje se está destinando a niños, niñas y adolescentes? en términos de vivienda y servicio a la comunidad ah que caray ¿qué dice? a ver claro que está mal es esto entre esto ahí está ¿qué nos está diciendo esto? esto nos está diciendo que por ejemplo el 16.8% de lo que de todo lo que está etiquetado en salud del gobierno del sector público del presupuesto se destina a niños, niñas y adolescentes que el 76.8% se destina a niños, niñas y adolescentes en educación y que el 5.2% a recreación y otras manifestaciones ok aquí yo ya respondí una de las preguntas esto es un análisis comparado así es como le estaríamos haciendo para comparar PEF con anexo transversal Ari ¿se puede hacer para otras? sí vamos a ver otro ejemplo rapidísimo vamos a ver el ejemplo aquí este ejemplo este ejemplo me interesa el ejemplo de las URs del ramo 12 ¿qué tengo que hacer? traerme de mi otro Excel del de anexo del presupuesto traerme la misma tablita por eso yo les pedí que repitieran las tablas en ambos ejercicios porque a esto quería llegar yo ahorita ustedes no están viendo lo que estoy haciendo pero lo van a ver ahorita no sé yo acabo de copiar la tabla del otro de mi otro archivo aquí está aquí yo tengo PEF total y aquí yo tengo anexo anexo transversal ¿por qué era importante el ID? por la misma razón porque yo voy a buscar por este índice este ID y no voy a buscar por esto porque aquí puede encontrar diferencias en cómo está escrito en esta base a cómo es escrito acá ¿ok? ¿por qué por qué comienzas tú buscando esto copiando y pegando esto y no esta otra? porque este es un conjunto subconjunto menor porque si yo busco todo lo que hay aquí lo busco acá pues habrá muchas que no están por obvias razones ¿genera esos problemas? ¿es imposible? ¿no? ¿no es imposible? simplemente es porque así se los estoy mostrando yo lo puedo hacer empezando copiando todo esto y buscando esto aquí arriba sí sí lo pueden hacer les va a marcar error eso lo que implica que tienen ustedes que formular para que cuando no encuentre abajo no encuentre perdón lo de abajo no lo encuentre arriba les ponga un 0 para que ustedes en su tablita resumen puedan ver que tal UR del ramo 12 no trae nada en niños y niñas adolescentes para efectos de mi ejemplo no lo vamos a hacer así solamente vamos a ver cuánto de las URs que trae el anexo transversal para niños y niñas adolescentes en el ramo 12 cuánto está presupuestado en proporción entonces dijimos que aquí vamos a comparar 20-22 vamos a hacerlo rápidamente dijimos que aquí queríamos tener el el P P y aquí tenemos anexo transversal anexo transversal líneas adolescentes ok repito fórmulas otra vez más buscar ven que voy a buscar este ID en donde lo voy a buscar lo quiero buscar en esta tabla gigante en esta tabla de presupuesto 2-3-4 quiero que me lo busque y me traiga la columna número 4 4-0 ok vamos a corroborar si lo trajo bien centro nacional de equidad de género y salud reproductiva en el P ¿dónde está? es la L-0-0 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 trae esta cantidad coincide con esta claro que coincide quiere decir que lo hicimos bien que tengo que hacer fijar mi rango porque si no lo fijo me va a generar problemas y ya ya me aprendí hasta ahorita que tengo que fijar mi columna eso significa ponerle un signo de pesos a mi columna ahí está le doy hacia abajo Y ahí tengo yo, me faltó uno, sí. Aquí traigo yo entonces todo lo que se presupuestó para estas URs en total, total. Repitamos el ejercicio para traernos el anexo transversal. Ahora, ojo, aquí puedo evitarme formular esto, claro, si yo copié esta de aquí arriba tal cual, pues por supuesto que puedo hacer esto aquí, porque no estoy cambiando el orden de mis filas, ¿ok? Les recomiendo hacer esto. Yo les recomiendo siempre formular todo, ¿por qué? Porque así les evitan errores, se evitan errores. ¿De qué errores se evitan? Que si yo aquí sin querer le cambio el orden a alguna de estas dos columnas, ya no voy a estar teniendo lo mismo, el mismo valor no va a corresponder acá, ¿ok? Ese es por eso que yo les recomiendo siempre formular. Se los voy a formular porque es lo mejor que pueden hacer. Yo quiero buscar lo mismo otra vez. Esta la quiero buscar aquí arriba. Quiero que me traigas el valor de la columna 4. ¿Coincide? Sí coincide, por supuesto, pues es la misma, ¿ok? Ahora bien, ajustes, claro, fijar mi rango. Esto memoricenlo siempre, por favor. Cuando les bote un error la fórmula de buscar B, algo es porque no fijaron bien o algo está pasando. O no coincide esta L00, no coincide con la de arriba. Ahora, estos son los tipos de errores que pueden encontrarse cuando ustedes utilizan esta fórmula. Por ejemplo, imagínense que yo, bueno, no les voy a poder mostrar porque son tablas dinámicas. Bueno, imagínense que aquí en vez de L, L00 es una LO0. Pero fíjense lo que va a aparecer. Error. Porque este ID no existe ni aquí ni existe acá arriba, ¿ok? Esos son los tipos de errores que ustedes tienen que evitar a la hora de utilizar esta fórmula. Ahora sí. Total. Vamos a seguir. Aquí no les acabo de hacer los infractores ni los millones de pesos. Digo, perdón, ni los cambios absolutos ni porcentuales solamente por cuestión de tiempo. ¿Qué dijimos? Que los quería ver en millones de pesos. Se me olvidó poner millones de pesos aquí. Lo ponemos en un color distinto. Y voy a fijar siempre esta fila. Así. Ya lo tengo en millones de pesos. ¿Es necesario tener los millones de pesos? No, no es necesario. Simplemente yo supongo que a ustedes les ha de ser más fácil contestar preguntas en millones de pesos que en pesos. Y leerlos también. Ahora sí. Proporciones. Vamos a ver qué nos bota este análisis. Vamos a ver si tienen un poco de sentido. Un poco. Fíjense lo que nos está diciendo esto. Nos está diciendo que quiero que se enfoquen en este resultado. Estos son el tipo de cosas que cuando uno es externo, luego no entiende. A menos que sepas bien qué está pasando al interior. ¿Por qué si estamos analizando el anexo transversal de niñas, niños y adolescentes? Y queremos observar el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Que, valga la redundancia, es infancia y adolescencia. O sea, no trae adulto mayor, no trae otra cosa. Infancia y adolescencia. ¿Por qué razón no están cuadrando por gran proporción los presupuestos? ¿Por qué razón el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia? Que es en donde se cargan los medicamentos o algunas vacunas para niños y niñas. Los esquemas de vacunación para los niños y las niñas. ¿Por qué razón solamente está destinando el 39.8% a niños y niñas y adolescentes? ¿Qué está pasando ahí? Este es el tipo de análisis y el tipo de cosas que se van a poder observar y que votan una área de su oportunidad en cómo está construido el anexo transversal. Puede ser que eso esté bien, ojo. No estoy diciendo que esté mal. Puede ser que esté bien. Pero no sabemos, no está explicado por qué razón está pasando esto. ¿Por qué razón no tenemos o es tan poquito lo que es el Centro de Salud para la Infancia y la Adolescencia del anexo transversal de infancia y adolescencia? A ver, esto tendría sentido si estuviéramos analizando, por ejemplo, imagínense el de jóvenes. El anexo transversal de jóvenes y nos estuviera pareciendo que para jóvenes el centro, el sencilla, solo destina al 40%. Pues uno dice, probablemente sí. Esos son como el tipo de cosas que luego empiezan a salir a la hora de analizar el anexo transversal. Por eso también es muy importante cuando ustedes hagan sus opiniones observar estas cosas. ¿Qué es otro análisis que les va a servir a ustedes? Por supuesto, para los que están en otras comisiones, para los que no están en comisiones y analizan el presupuesto, siempre, siempre comparar cómo cambian los presupuestos en años a años. ¿Por qué? Vamos a ver, simplemente quiero continuar con este ejemplo, porque tiene una razón de ser. Si yo me voy al presupuesto de egresos de la federación, que es lo que ustedes sacaron, y busco el sencilla, ya se me olvidó cuál era el ID, este, a ver, L00. El sencilla es R00. R00. Si yo vengo y busco el R00, fíjense el cambio tan abismal que dio de año a año. Pasó de 2.231 millones a 30.395 millones. ¿Por qué no se reflejan en el anexo transversal? Y no es que yo tenga la respuesta, simplemente se los pongo como reflexión. Yo les tenía finalmente algunas preguntas de reflexión, ya en los últimos minutos, porque no les quiero robar mucho más tiempo. Preguntas para reflexionar. ¿Cuánto destina México a la atención de niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad? Los que analizaron el presupuesto, los que hicieron sus tablas de presupuesto de la Secretaría de Bienestar, nos pueden contestar esto. ¿Qué pasa ahí? Ahí pasa lo siguiente, fíjense. ¿Quién era el equipo del equipo 4? Sí, no, el equipo 5. Fíjense, ¿qué están observando ustedes ahorita? Perdón, mi anexo transversal. Ya no. Equipo 5. Fíjense que estos son todos los programas presupuestarios de la Secretaría de Bienestar. Y aquí tenemos el programa, uno de los programas estrella, que, o sea, solamente comentario al margen, Secretaría de Bienestar, sí que trae una gran, gran cobertura de niños, niñas y adolescentes en la pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente. Porque si ustedes tienen sus reglas de operación, traen niños y niñas como prioridad. Y trae un presupuesto de 20 mil millones de pesos para el 2022. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo analizo mi anexo transversal? ¿Qué pasa? Estos son los únicos programas que yo traigo etiquetados para niños, niñas y adolescentes. Están, ahora siguiéndome, estoy haciendo el punto. Están de acuerdo que algo está fallando. Algo está fallando en la manera en la que contabilizamos el presupuesto de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué razón no están los programas? Porque lo que les he ido mencionando, hay áreas de oportunidad en cuanto a la elaboración de una metodología. ¿Qué otra pregunta les tenía yo? Bueno, varias, ya no les voy a alcanzar a contestar todas. Pregunta. ¿El programa presupuestario del ICONSA tiene recursos para la atención de niños, niñas y adolescentes? Entonces, esto lo van a poder observar si analizan ustedes mismos la base de datos. ¿Cuánto destina el ICONSA? Lo acabamos de ver. ¿Por qué razón no destina solamente el 40%? No lo sabemos. Tenemos que preguntar por qué no está etiquetado ese recurso para niños, niñas. Se vale que no es etiquetado, pero entonces vale la pena una nota. ¿Se puede mejorar la inversión en niños, niñas y adolescentes? Por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo y por qué? El por qué me parece que ya lo hemos ido contestando. Hay carencias. Y el cómo, eso es algo que, pues bueno, ojalá hubiera una respuesta. Hay mucho que decir ahí. Pero analizar el presupuesto de la manera en que les he estado mostrando es una manera de acercarnos a lo que se tiene que hacer. Chicos, déjenme saber si tienen alguna duda. Sí, fui clara. Les voy a pasar estos archivos con las respuestas. Tienen alguna pregunta, duda, aclaración, inconformidad, queja. Ninguna. Bueno, está bien. Bueno, perdón. Perdón la interrupción. Terminamos el día de hoy los ejercicios. Lo que, Toño. Si quieren, les propongo. El día de mañana ya es el cierre de nuestro curso. El día de mañana va a ser más teórico. Va a ser, pues no teórico. Vamos a hacer reflexiones sobre el anexo transversal. ¿Qué les sugeriría yo hoy? Que si tienen chance, que si les interesa, repitan estos ejercicios. Que lo intenten ustedes para que, si tienen dudas, todavía mañana me puedan preguntar. Igualmente yo voy a estar disponible a través de mi correo electrónico por si alguien tiene una duda después. Pero la idea es que ustedes ahorita aprovechen. Mañana, claro que sí me pueden contactar. Yo mañana les voy a dar mis datos de mi correo electrónico. La idea es que ustedes reproduzcan esto. Mañana es teórico. Solamente me voy a ir muy rápido, teóricamente, con las reflexiones. Porque me gustaría, mañana es el cierre, mañana es una clausura, ya es más protocolo. Pero si no tienen inconvenientes, si ustedes mañana tienen una duda, todavía la primera media hora la puedo dedicar a responderles cualquier duda que tengan de lo que acabamos de ver en este curso. Se acabó ya la parte del Excel. Ya mañana, si tienen dudas, la respondo en la primera media hora. Si no tienen dudas, me arranco con la última parte para terminar nuestro curso, taller. Y bueno, agradecerles a todos los que se quedaron, a los que volvieron también, porque volvieron algunos. Agradecerles mucho que sigan aquí. Y ojalá los vea mañana en la clausura. Gracias. Vale. Chicos, y también por ahí en el chat, los que falten por confirmarme sus nombres para la constancia. Ya tomamos nota aquí del chat de varios que ya pusieron sus nombres correctos. Al final del día de hoy voy a mandarles otro archivo ya con todos los arreglos que me han subido. Y solo valídenmelo. Les pido que me lo validen porque así van a salir sus constancias. Y pues para que no tengan problema con que ya se equivoquen, que nos equivocamos nosotros con sus nombres. ¿Vale? Y pues listo. Muchas gracias, Ari. Gracias a ustedes. Espero haberles contestado todo. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye.